El Congreso de la Nación ya está analizando el proyecto presentado por el Gobierno Nacional para gestionar las distintas acciones en el marco de la pandemia, darle un marco de ley. Y por supuesto esto ha generado bastantes reacciones, algunas críticas de la oposición y también la objeción de algunos constitucionalistas. Y precisamente, Roberto, vamos a hablar con un amigo de nuestro programa. Y un maestro. Y un maestro, por supuesto. Ya está con nosotros Antonio María Hernández, constitucionalista, por supuesto. Gran constitucionalista. Aquí le damos la bienvenida. Antonio, un placer que nos acompañes en el programa. Gracias, Antonio. Bueno, un gran placer, Ariel. Gracias por la invitación y un placer de verlo a Roberto por este día. Sí, sí, sí. Lo mismo. Este año ya lo hemos tenido con asistencia perfecta aquí en el programa. Antonio, la pregunta. Está planteado el tema, el Gobierno lo plantea a este proyecto como darle un marco a las acciones que se van a llevar adelante hasta el fin de año en el marco de la gestión de la pandemia. Y desde la oposición se habla de superpoderes. ¿Cuál es tu postura en torno a este tema? El proyecto repite la misma metodología que tuvo siempre el Poder Ejecutivo en la pandemia. Es decir, antes fueron 97 decretos de necesidad y urgencia, groseramente inconstitucionales, el gobierno de muy pocas personas, habiendo creído que la emergencia daba poderes por encima de la Constitución y el sistema de republicano se volvía en hiperpresidencialista con la existencia de un único poder que era el Ejecutivo y además con una idea de centralismo muy marcado porque siempre a través de esos decretos se subordinó todo a la voluntad del presidente o de sus ministros. Por ejemplo, solo por un decreto se podía transitar en la Argentina con autorización del Ministerio del Interior y cuando se trataba de alguna actividad considerada esencial, cualquier excepción tenía que ser autorizada por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es decir, ese es el criterio utilizado y así avanzaron en todas las materias y de pronto se encontraron con un fallo histórico de la Corte en materia de federalismo planteado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en defensa de su competencia, particularmente en materia de educación y de salud, es decir, ante otro decreto de necesidad y urgencia, que fueron tres que dictó en esta materia, avanzó sobre lo que se llamaba el área metropolitana donde estaba incluida la Ciudad Autónoma, eso dio lugar al planteo ante la Corte y la Corte en un fallo que si ustedes quieren después puedo explicar sintéticamente, pero para avanzar en esta entrevista digo que la Corte, sobre todo en materia federal y en base al voto mayoritario de los ministros Maqueda y Rosati, que fueron constituyentes de la Nación con Roberto y conmigo y que no podían hacer otra cosa que defender la Constitución y el gran proyecto federal de la Constitución, terminan declarando algo que es elemental. La Constitución lo que establece es la autonomía plena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en consecuencia, esa Ciudad Autónoma, lo mismo que cualquier provincia argentina, tiene competencias en materia de educación o de salud. Se trata de materias concurrentes que corresponden a los cuatro órdenes de gobierno de la Federación Argentina, o sea, gobierno federal, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios autónomos. ¿Qué es lo que ha ocurrido frente al fallo de la Corte? La reacción del gobierno, en vez de leer detenidamente el fallo, que está muy adecuado a lo que se hizo en la Gran Reforma Constitucional de 1994, insiste en el mismo criterio, pero a través de un proyecto de ley que, por tanto, es claramente inconstitucional. ¿En qué? Primero, en que centraliza todo a través, de nuevo, del Ministerio de Salud y de la Jefatura del Gabinete de Ministros. En segundo lugar, considera a los gobernadores como delegados. Hace una referencia al artículo 128 de la Constitución que habla de agentes naturales, los gobernadores como agentes naturales, pero para el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, no para subordinarlos al Poder Ejecutivo de la Nación. Y además recurre a otro expediente, que en este caso lo hace de manera inconstitucional, que es el artículo 76 de la Delegación Legislativa, primero porque no tiene ni límites, y además es una delegación absolutamente imprecisa en el artículo 4º del proyecto. O sea, seguimos con hiperpresidencialismo y con centralismo en nombre de la pandemia. En conclusión, el proyecto es groseramente inconstitucional, como fueron los anteriores decretos de necesidad y urgencia. Lo único bueno es que al final comprendieron, lo que yo venía sosteniendo hace mucho tiempo, que es necesario que toda limitación de derechos surja de una ley o del Congreso o de las legislaturas provinciales o de los consejos deliberantes en el orden constitucional que corresponda, porque todos tienen competencias en materia de salud y de educación y en consecuencia son ellos los que deben actuar. Antonio, yo recién en mi editorial le decía que los otros días en las escalinatas del Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez le había dado un cachetazo al presidente cuando dijo que ninguna ley ordinaria está por encima de la Constitución. Me acuerdo, sabiendo que te íbamos a ver hoy, cuál sería tu opinión, que no puede ser diferente, y esto, no sé si coincidirás conmigo, creo que en el fondo también responde a un deseo de venganza, porque han tomado el fallo excelente que vos estás comentando como un agravio al Ejecutivo de la Nación, sobre todo a él y a ella. El problema, Roberto, es que lo primero que hicieron es hablar con palabras irreproducibles, la vicepresidenta habló hasta de un golpe, lo que pasa que después, claro, el presidente dijo vamos a hacer lo que nosotros queramos, lo que debamos, no importa el fallo de la Corte, esto es una decrepitud, etc. No quiero ni recordar lo que dijeron los ministros del Interior y de justicia, es decir, algo muy grave, muy triste, muy decadente para el país. Pero luego de eso, la respuesta ha sido prácticamente copiar los decretos de necesidad y urgencia de manera improlija para presentar este proyecto. Y ahora están haciendo una enorme presión política en un tema que evidentemente no es necesario para el país con los problemas que tenemos. Yo lo que estoy ahora planteando es que a la luz de lo que fue la reforma y de lo que también dice el fallo de la Corte, es el momento de ejercitar lo que se llama el federalismo de concertación. Es decir, si va a ser por medio de una ley, tiene que ser una ley convenio. De ninguna manera puede ser una ley que cometa el mismo error que el decreto de necesidad y urgencia, porque el mismo fallo dice que también en caso de que haya una ley inconstitucional puede ser declarada así por la Corte Suprema, porque se trataría sobre todo de la violación de los principios de la Constitución en esta materia que, como lo recordó el presidente Sánchez, de ninguna manera pueden desconocer la Constitución. Hay un principio de supremacía constitucional. Así que, en definitiva, fíjense que habíamos vuelto de alguna manera a lo que fue una práctica primera que después se desconoció, el funcionamiento de consejos federales, por ejemplo, de salud o de educación. La lógica es la de acuerdos interjurisdiccionales, o sea, provincias, municipios, gobierno federal, gobierno de la ciudad autónoma, los cuatro órdenes de gobierno de la Federación Argentina, y luego de eso, ahí se toman las grandes decisiones, que podrán ser instrumentadas o no por medios de leyes. Si es por medio de leyes, debieran ser leyes convenio. Es decir, hay que afirmar el federalismo de concertación, hay que respetar escrupulosamente las autonomías de las provincias, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que obviamente es casi una provincia, es un miembro pleno de la relación federal, tiene casi las mismas competencias de las provincias, fue la creación, yo diría, más audaz y la que más ha impactado a nivel del federalismo comparado mundial, el tema de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que, en definitiva, y además los municipios también tienen competencias en la materia, o sea, tenemos que avanzar en el federalismo de concertación, que es uno de los grandes cambios que impulsó la reforma constitucional de 1994. La Argentina no aguanta más este increíble grado de centralización, que además se ve en todo, no sólo con estos decretos de necesidad y urgencia, o con este proyecto inconstitucional. Fíjense lo que están haciendo en materia financiera con el zarpazo que le metieron a la ciudad autónoma de Buenos Aires para mandar los fondos a los que les interesa, la provincia de Buenos Aires, o lo que están haciendo con los subsidios para el área metropolitana, perjudicando al interior del país. Es decir, hay una forma claramente centralista y anticonstitucional de gobernar el país, que es lo que está haciendo el gobierno. En 30 segundos, porque ya no tenemos más tiempo, Antonio, ¿cuál sería el futuro de esta ley en caso de aprobarse, efectivamente? Yo espero que no se apruebe. Hay que ver qué es lo que va a pasar en diputados. De todas maneras, es posible que el gobierno, porque lo ha tomado, como dice Roberto, la respuesta fue primero las expresiones virulentas contra la Corte Suprema, y luego de esto, este proyecto de ley. Si llegara a ser aprobado, yo me imagino que va a ser cuestionado constitucionalmente y espero que la Corte reitere su jurisprudencia en esta materia. El fallo este, que acaba de ser dictado, es muy claro, muy categórico, y además de esto, ratifica otros fallos anteriores con respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después podría explicar otros fallos en materia federal que viene dictando la Corte, cambiando una jurisprudencia centralista, y eso comenzó en el año 2004, exactamente en el caso Zabalía. Acá es muy importante destacar la presencia, ya lo dije, de esos dos exministros de la... esos dos ministros de la Corte que fueron constituyentes de la Nación, y que obviamente lo que están haciendo es llevar adelante, cumplir lo que dice la Constitución y el gran proyecto federal. Muy bien, Antonio, nos gustaría seguir hablando, pero ya no tenemos más tiempo. Gracias por tu claridad, como siempre, por sumarte a nuestro programa. Yo lo que le damento es que la Unión Civil y que se radica en las elecciones, no lleve un diputado como él, porque en el Congreso hacen falta esas opiniones. Gracias, Antonio, como siempre, un placer. Roberto, nosotros también nos estamos despidiendo, ya estamos sin tiempo. Los esperamos la próxima semana en este espacio en el que somos todos periodistas. Muchas gracias.